Para lo que vamos a hacer ahora, hay dos tipos de VPN, ¿ya? Y de hecho son dos talleres distintos que vamos a trabajar. Les voy a pasar ya con anticipación el otro, para que veamos la diferencia y qué consiste uno y otro. Este es el segundo que vamos a hacer. Las VPN, esto son redes virtuales privadas, en las cuales nos permiten a nosotros cifrar el tráfico de paquete IP o de datos en una red que queremos que sea privada. Entonces, nos vamos a encontrar con dos tipos de protocolos. En el primer taller que vamos a trabajar, hay una VPN que se llama VPN con IPsec. Lo que hace ese tipo de VPN es tomar los paquetes IP de origen y destino de una red, por ejemplo, de esta red que está acá, todo el tráfico de esta red que está acá, sale cifrada, aunque pase por el router del medio, es como si se vieran directamente. El router del medio no ve nada del tráfico IP entre ambas redes. En esta topología no se configura nada en los PCs, porque todo el tráfico de la red ya sale cifrado. No hay que tener ningún programa en los equipos clientes, como la VPN que ustedes hacen en el teléfono. Esta VPN es de la red completa, por lo tanto, equipo que salga por el router ya sale cifrado por la VPN. Sale por un túnel. Y en el otro lado lo mismo. ¿Quiénes van a ver el tráfico? Solamente las redes que pasan por la VPN. La red que está acá no ve el tráfico del PC, por ejemplo, 1.3 ni el 3.3. Es invisible. ¿Se ha tomado que utiliza VPN o no? VPN se ocupa para teletrabajo, cuando queremos, por ejemplo, hacer conexión remota o externa. Ahí se ocupa una VPN. Pero aquí la institución lo ocupa, ¿no? Se ocupa VPN para las videoconferencias. Por ejemplo, las videoconferencias que se hacen en una hora específica, en toda la sede, está llegando el mismo video y es cifrado por un tema de confidencialidad. Para no analizarlo con WeChat ni con algún programa que analice tráfico. Entonces, está dentro del tráfico de internet, pasa por la red, pero no lo ven, aunque yo esté escaneando la red, no se ve el tráfico de VPN. En este caso, la videoconferencia. Eso se pasa por VPN. Esta VPN, la primera, la que dice con IPsec, se ocupa en los entornos corporativos. Y lo que hace es cifrar una red completa. El segundo ejercicio, el que se llama VPN con GRE, el otro taller, esa VPN es distinta. En esa, no cifra, la VPN no cifra toda la red, sino que cifra a un dispositivo en específico. El equipo tiene que tener un programa de cliente. Es como el que hacen ustedes en los teléfonos. Trabajar con VPN con software, es la que se llama VPN GRE. Y esta, la otra VPN con IPsec, lo que hace es cifrar toda la red completa y todos los dispositivos que salgan por el gateway. Si sale por el gateway, sale cifrado. Y lo que hace esta, es cifrar los paquetes IP. En cambio, la otra, la GRE, la que usan ustedes en los teléfonos, es la VPN que cifra los datos que van dentro de la VPN. Son distintos, distintos funcionamientos. Una es más orientada al usuario promedio y la otra orientada a empresa. Entonces, vamos a configurar primero la VPN corporativa, la que se llama con IPsec. Lo primero que tenemos que hacer en los routers, es transformar su versión. De hecho, todos los routers Cisco, vienen con una versión base de sistema operativo. Vayan abriéndolo. Vamos a hacer el show version. En ese router 1, router 2, y router 3 que tenemos. Show version. Baja la configuración. Y fíjese en lo siguiente. Aquí, Víctor, Matías. El sistema operativo base solamente permite que él sea router en este momento. Solamente trabaja como router. Pero vienen los roles ya incluidos, pero no vienen activados. Esa es licencia. Por ejemplo, él podría ser, si activamos el rol de seguridad, podría transformarse en un firewall. Se podría transformar en el de data, se transforma en una central telefónica, por ejemplo. El router. Entonces, uno compra la licencia de Siala, pero viene con la versión base. Es como tener un sistema operativo estándar. Lo vamos a pasar a Professionals, por ejemplo. O a la versión Ultimate. Lo que vamos a hacer nosotros es activar la función de seguridad del router, porque ya está apagada en realidad esa licencia, sino que solamente activar el módulo. En los routers que van a participar en la VPN. En este caso, en router 1 y router 3. ¿Cómo se activa un módulo o un rol adicional en un router? Se va a modo de configure, configure terminal. Configure terminal. Y vamos a activar la licencia. Comando, licencia. Licencia. Boot. Vamos a ver activando en el router 1 de la topología. Licencia Boot. Module. ¿Cierto? 2900, que viene siendo la versión del sistema operativo y la versión del hardware. Technology Package Security. Entonces el comando. Licencia Boot Module. 2900 Technology Package Security. Con este abulador van sacándolo. Para que activemos la versión de seguridad. La versión que permita VPN. Le da Enter. ¿Cierto? Y le dice que este equipo se va a transformar ahora en un router de seguridad. Puede ser un equipo cortafuegos. Y esta licencia me la pasa por todos estos días de prueba. Tengo 60 días para evaluarlo. Y luego activarla en forma definitiva. Tengo 60 días de uso de esta licencia. El equipo, una vez terminando el periodo de evaluación. Me pregunta si quiero continuar con el módulo de seguridad o no. O vuelve a hacer como antes el router. O si no, si yo acepto esa licencia. Él queda también como servidor VPN. Como servidor firewall u otro funcionamiento. Acepta la licencia. Y me dice que en el próximo arranque. El equipo va a estar transformado con la licencia de seguridad. Ahora lo que debe hacer es grabar. Salga. Salga. Graba. Copy running config. Startup config. Y reinicia el router. Un reloj ad. Esto lo va a repetir en el router 1 y en el router 3. Una vez que el router reinicia. Ya carga el sistema operativo. Revisa nuevamente con el comando show version. Y el router ahora debería tener activado el módulo de seguridad. Ahí está Víctor. Activamos el segundo rol. Dice security. Cierto modo de evaluación. Security K9. Ahí se activa. ¿Listo? Lo mismo. El router 3 también lo mismo. Repetir los pasos. También activa la licencia. Configure terminal. Y ahí. License. Boot. Module. C2900. Technology Packet. Security K9. También acepta la licencia luego. Copia. Y reinicia el router. De continuación revisamos si quedó en modo seguridad. Show version. Ya tenemos nuestro router activo. Acceso que permita entrar todo el tráfico de la red 192.168.1.0. Cierto. Todo este tráfico. Hacia la red 3.0. Por lo tanto este tráfico va a pasar. Va a ser permitido. Primero hay que crear una lista de acceso. Esa la genera en el router 1. Un access list. Una extendida. Número 110. Permite IP. Y va a permitir la red 192.168.1.0. Con la máscara de Wilkart. Es 24. Así que hay que invertirla. Es 000.255. Para llegar. Cierto. A la red 192.168. 30. También con máscara. De Wilkart. Es decir. La red 1.0. Va a pasar. A la 3.0. Todo el tráfico. Es permitido. En todas las redes. En lo que pasa en VPN. Ahí creamos una lista de acceso. De hacer pasar el tráfico. De la 1.0. A la 3.0. A la red que está al frente. Y luego empezamos a generar el cifrado. En el mismo router. Crypto. Cierto. Isaac. Policy. 10. Que es un nivel de cifrado. El nivel 10. El malto. Que vamos a trabajar ahí. Es un método cifrado. Un algoritmo. Hay que crear el cifrado. Luego se configura la VPN. Y luego se activa la tarjeta. Que va a conectar al otro router. Y en el otro router. Se hace lo mismo. Si crea la VPN. Se habilitan las tarjetas. Y se comunican entre sí. Para crear el túnel. Crypto. Isaac. Policy. 10. Luego. El tipo de encriptación. AES. Igual que la encriptación inalámbrica. Crypto. Isaac. Policy. 10. En la página siguiente. En la 4. Ahí está. El paso 3. Página 4. Paso 3. Ahí estamos creando el nivel de cifrado. ¿Cuál es la diferencia entre AES y TKIP? Porque ahí dice que podemos usar AES o el otro. ¿Cuál es el nivel de cifrado AES o TKIP? Ustedes están viendo en reina alámbrica. ¿Cuál será la diferencia con seguridad? ¿No lo he visto todavía? Hay dos niveles de cifrado en la reina alámbrica. Las dobles EPA2. El AES. Se guarda las contraseñas en un solo dispositivo. Por ejemplo. Que va a quedar en el router inalámbrico. Y el TKIP. Comparte las contraseñas entre el dispositivo cliente y el router. Eso significa que si yo me voy a las conexiones de red. Puedo ver tu contraseña de tu router. Si usas TKIP. Y si usas AES. Está solamente en el router. Las comparte. El TKIP significa llave compartida. Es más inseguro el TKIP. Entonces aquí usa encriptación AES. Esa encriptación queda solamente en el router 1. Dentro de config. Crypto Isaac. Es que ¿habilitaste el modo de seguridad primero? Tienes que estar habilitado el modo de seguridad. Después se hace la autenticación. ¿Cierto? Pre-share. Sí, porque te faltó reiniciar. Grabar, copy, running, confi, estar a confi y reiniciar. Ahí se activa el módulo. Por lo tanto los comandos no te funcionan. No te van a correr. Luego se crea el cifrado. Y se crea un túnel virtual. Que es el túnel el que va a trabajar entre ambos routers. Va a pasar igual el tráfico por el routers 2. Pero no es visible para ello. La contraseña va a ser Cisco. La contraseña compartida. La contraseña va a ser Cisco. luego que uno hace el nivel de cifrado en el router tiene que generar ahora o habilitar vpn que es paso 4 vpn set que va a ser el nombre del túnel luego crea el mapa CryptoGave el mapa es el que guarda las vpn puede haber más de una vpn en un router luego se deja un comentario en description para saber que es lo que hace la vpn vpn que conecta a router 2 por ejemplo vpn que permite acceso remoto vpn para videoconferencia etc usted la define vpn vpn que conecta a router 3 luego que tiene lista la EPN la debe asociar a la tarjeta que se va a conectar o que va a tener salida WAN y por la cual va a pasar la EPN por donde vamos a hacer el cifrado en este caso la serial 000 luego voy al router 3 y también debo generar el cifrado VPN crear el túnel VPN y después asignarlo a la tarjeta en la cual va a trabajar la EPN y también requiere una lista requiere una access list que ahora haga el proceso inverso que permita pasar todo el tráfico de la red 3.0 hacia la red 1.0 para generar el túnel entre ambas redes todos los dispositivos que pasen por ese router ya salen por la EPN todos los hosts no hay que hacer nada los hosts ya salen cifrados que recibe casi a nivel de la TOTA pero va a tener que hacer nada los o con la TOTA que es un tonto luego también crea la política VPN igual como lo mismo repetir los mismos pasos del otro router police 10 identificador de política siendo hasta la 10.000 el número máximo encriptación tipo AES autentificación compartida el grupo 2 es el grupo de la VPN y exit contraseña compartida Cisco para que autentifiquen la VPN entre ambos equipos y la interfaz del router por donde va a pasar por el siguiente salto luego hacer el cifrado creamos la VPN con IPsec para que cifre los paquetes entrantes y salientes de una red que nos vamos a presentar en description también indica que se conecta ahora al roster 1 por dónde va a pasar la dpn y declaramos la dirección ip el siguiente salto el router 2 que lo único que nos sirve el router 2 es para comunicar entre routers y por último se declara la tarjeta saliente del router después revisamos la dpn de ahí me parece muestra el listado de paquetes que están siendo cifrados que están pasando todo lo que va encapsulado si no estoy haciendo un ping y cero paquetes a ver si empieza a aparecer tráfico de la red van a empezar a aparecer los capetes los paquetes que están cifrados saliendo del rostro y tendríamos el desafío completado y y y y y y y